En este vídeo vamos a hablar de la hierba del hígado, una forma común en el Pirineo a principios de primavera, cuyo nombre en latín es Hepatica nobilis. El nombre de Hepatica se debe a la forma de las hojas, recuerdan a un hígado, tienen tres lóbulos y por debajo a veces son de color un poco carneo. De manera natural vive en el este de Norteamérica y en Europa. En nuestro continente es muy abundante en la parte central y se hace más rara en el Ártico, el Mediterráneo y el Atlántico. Es curiosa la existencia de una variedad japonesa y coreana conocida como Hepatica nobilis, variedad asiática. Hepatica nobilis es una ranunculacea que normalmente encontramos en ambientes sombríos de bosques, alledos, quejigales y aquí en la cara norte de Castillo Mayor pues aparecen laderas de umbría. Pertenece a la familia de las ranunculaceas, como el botón de oro, cuyas flores típicamente tienen cinco pétalos, pero Hepatica nobilis rompe esta regla. En el caso de Hepatica nobilis el número es mayor de cinco, suele ser seis, pero también podemos encontrar de siete o de ocho. También es una planta especial en cuanto al color de sus flores. En una misma mancha hay flores que son de color azulado, otras que son más lilas y las e incluso blancas. Se trata de la misma especie, siguen siendo todas Hepatica nobilis. Os proponemos que encontréis la hierba del hígado de cinco colores diferentes en los bosques del Pirineo.